Son los que matan a la gente, solo, solo, un pelado rockero viejo, solo, o sea, ¿qué haces boludo? ¿Qué estás Grimman haciendo por la ruta 2? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al rock? Pensé yo. Desviadísimo. ¡Grimman! ¡Sacala el giro! No, 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 nada que ver, Grimman es un señor. Este era uno como raro, era como caparrós rockero, era como un caparrós... Caparroco. 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 Era caparroco. Me decían, ¿por qué no pasa, boludo? Y de verdad, esta gente en el medio de la ruta, y después el que va a 12. ¡Ay, las detestas! Tenés que ir a 12, no vayas. Y por el carril rápido. Y darte, tómate un plenamar, un andoramar, un no sé cuánto que termine con lata. Rápido, pata. Hacete lo que quieras, pero no vayas a la ruta con un auto que... Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Es tan peligroso el que va rápido, muy rápido, como el que va lento, muy lento. Pero ellos van a 20, 25, y no van por el... Y después hay algunos que van por el costado, metá banquina, metá ruta, de las dos banquinas. Claro, ¿eh? Tanto la izquierda como la derecha, sí señor. Porque no se sabe por qué. ¿Por qué? ¿Por la derecha? Porque creen que te están dejando pasar. Bueno, anda atrás. Andate del lado derecho. Andá a la derecha. No me hagas un favor. No me hagas ningún favor. Y les dieron la cédula de conducir a esta gente. Bueno, y después cuando viene el momento, el momento que viene de los controles, bajan la velocidad también. Vienen despacio, vienen a 100, más o menos, y bajan la velocidad a 60. El cartel dice 80, mi cielo, pero vos la bajás a 60, a 50, me estás matando. Me vas a matar. No, no, es un disgusto. Es demasiado fácil sacar el registro para manejar. Es demasiado fácil. Yo, de hecho, considero que fue una irresponsabilidad del Estado que me lo den a mí en su momento. Bueno, no digas. Entonces no manejes. No, pero está muy bien que no manejes. Manejo muy poco y, de hecho, empecé a aprender a manejar. Una vez que ya tenía registro, cuando lo fui a sacar, la verdad, sabía hacer cosas muy básicas. No debería haber yo tenido el permiso del Estado para manejar un auto. Es que ahora por seis meses vos tenés, sos principiante, no podés salir a la ruta si no tenés el... Igual en seis meses no se aprende lo que uno aprende para salir a la ruta. Se aprende en un año, en dos años. Recién ahí vos estás capacitado para salir a... A los que por esto, ya no te digo, estos pelotudos que andan en la ruta. Alguien que no maneja muy seguido y que no sabe qué hacer. ¿Qué haces con un boludo que está mitad en la banquina, mitad adentro? Porque no te hace una señal, no sabés a dónde va. Están con todos los... Con repasadores puestos en la... En la ventanilla. En la ventanilla. ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces? Parate un polarizado. Concentrate. Concentrate, negro. Dale que vamos todos a la misma. No, no, es... Realmente es de terror. Yo odio volver desde cualquier lado, porque me molesta mucho la ruta. Cualquiera sea el acceso oeste. Pero considero que uno de los mejores debe ser el acceso oeste. Sí. Porque no vienen los del norte, vienen todos, todos. La Panamericana también es un pijazo, pero de gente bienuda. La Panamericana es un desastre. Igual hay algo que no todo el mundo conoce, que es... Vos tenés los carriles en una autopista. El carril de la izquierda es el de sobrepaso. Nada más. Nada más. No es para instalarse ahí. Claro, vos no te tenés que instalar. Si vos vas a la máxima... A ver si vengas a 160. Ahí sí. Ahí sí, vas volando. No, pero ese carril es solo de sobrepaso. No te podés instalar en ese carril. Tenés que ir en el... No, pero la gente no tiene idea. No tiene mucha idea. Y si tiene idea, le chupa un huevo. Le chupo. La verdad que el otro... Vos te das cuenta, en las rutas, en cualquiera de los lugares donde uno comparte con otros, que al de al lado no le importás. A nadie le importa lo que le puede pasar al que viene. No importa. Yo no te tengo que cuidar a vos. Yo no me tengo que cuidar el culo yo. Así que lo lamento, flaco. Yo estoy mitad banquina, mitad acá. Y que sea lo que Dios quiera. Papu, ¿qué querés que te diga? Dios, agarrate. No me importa nada. No es mi problema.